Estirar antes o después de cada ejercicio es de suma importancia porque mejora flexibilidad, favorece amplitud de movimiento, relaja los músculos. Lo importante de entender es que hay una diferencia entre flexibilidad y amplitud de movimiento. La amplitud de movimiento es la característica global del humano que permite justamente externar el máximo rango a nivel articular, muscular, con un montón de implicaciones. La flexibilidad es la propiedad que tienen algunos tejidos, sobre todo tejidos blandos, de ceder frente al estímulo externo. Teniendo esto claro, a continuación le mostraremos tres sencillos ejercicios para favorecer su salud y potenciar los efectos. Una de las principales herramientas que tenemos para mejorar la flexibilidad es la autoliberación miofacial. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, una pelota sólida, rígida, para estimular la fascia plantar. Antes de empezar una actividad voy a estimular ahora mi pantorrilla, mi gastrocnemios, porque hipotéticamente voy a salir a correr. De igual manera ahora puedo estimular la musculatura posterior de muslo. ¿Por qué? Porque estoy muy acortado en la parte posterior y esto ya me está generando dolor lumbar. Fíjate que llevo muchas horas sentado, entonces en mi oficina tengo esto y lo que hago ahora es estimular glúteo o específicamente puedo estimular piriformis. Para aquellos que nos están escuchando que traen asociado el dolor ciático, este que estoy mostrando es uno de los ejercicios fundamentales para abatirlo. Y también podemos colocar dentro de la asistencia algunos materiales fáciles de encontrar en casa, como por ejemplo un paño, donde yo puedo mejorar a través del juego de respiración y una fuerza adicional mis rangos de movimiento, concentrándonos si lo quiero en la parte alta de la espalda o en la parte baja de la espalda, generando diferentes niveles de tensión. También hay recomendaciones para quienes desean que sus músculos crezcan. Para muchas de las personas que nos ven y lo que quieren es incrementar su tejido muscular, puede haber un estiramiento breve, por ejemplo si voy a hacer lagartijas, un estiramiento breve antes de empezar a hacer el movimiento de fuerza. Breve significan 4 o 6 repeticiones de aproximadamente 6 a 8 segundos. Durante las series, no estirar para que el ácido láctico que se genera durante la sesión de fuerza conspire a favor de generar mayor efecto trófico de crecimiento muscular. Y al término del estiramiento, volver a hacer nuevamente un estiramiento de relajación. Recuerde invertir unos minutos en estirar. Esto puede hacer la diferencia entre ser flexible y moverse con facilidad o no poder hacerlo.